Continuando con lo referente a la domótica de la marca Brandint, vamos a compartir un video tutorial sobre cómo instalar y activar el interruptor. ¿Qué es lo que quiero decir? El objetivo general va a ser reemplazar y habilitar un interruptor normal por un interruptor inteligente. En la vida real, como ustedes saben, yo estoy aprendiendo, entonces voy a reemplazar el interruptor que está de la cocina del normal por un interruptor inteligente de la marca Brandint de un servicio, porque ustedes saben que puede tener de uno, de dos, de tres servicios. El objetivo específico es instalar físicamente el dispositivo y configurarlo con la app. ¿Cuál es el objetivo? La idea es que yo lo instale físicamente y a través del equipo móvil yo lo puedo encender, apagar, inclusive ponerle un horario. Un horario que se encienda y un horario que se apague. Este, yo lo puedo encender, yo lo puedo apagar a través del equipo móvil de cualquier parte del mundo. Del hardware, compré este interruptor de la marca Brandint, aquí está físicamente, es Touch. Va a tener, como es un solo servicio, va a tener dos agujeros. En la práctica que yo hice y si me funciona correctamente, no importa la polaridad del cable que viene, que está actualmente en el interruptor. Actualmente el interruptor vas a tener dos o tres cables, por lo general dos cables, que es el neutro y el positivo, y lo puedes poner indistintamente en cualquier agujero. Con respecto al modelo, es un TS-2, que es de un solo servicio, utiliza 1.6 amperios y el voltaje de 110 a 150 voltios. Como lo vas a instalar, vas a tener necesidad de abrirlo. Lo puedes abrir con un destornillador plano pequeño. Lo abres, aquí tiene la circuitería, la baquelita, para poderlo. Aquí tiene una pared protectora. Y tú, aquí están los agujeros, donde los vas a colocar en la pared. Si tú necesitas, lo puedes salir. Si te das cuenta, simplemente viene a presión colocado. Lo puedes desinstalar. Como comenté, puedes ponerlo cualquiera de los dos para poderlo instalar. Esta es la vida real. Me vienen dos cables del mismo color. Ha puesto el electricista. No importa la polaridad. Yo coloco en un orificio, en el otro jack, también le coloco y lo presiono. Físicamente, no me quedo dentro del área, llamemos así, del original. Yo debería de conseguir un albañil para que me haga bien el área, para que pueda ingresar. Si yo necesito, saco, saco, en este caso esta baquelita, para poner los tornillos. O lo pongo los tornillos en esta parte. Saco para poner los tornillos, lo pongo ahí los tornillos. Y ya lo tengo encendido. Entonces, físicamente, ya lo tengo instalado. Con respecto al software. Como conversamos en los fundamentos, puedes tener con infrarrojo radiofrecuencia o puede ser wifi. Este tipo de dispositivo trabaja con el wifi. Significa que trabaja con el internet. Si no tienes cobertura del wifi, no lo vas a poder configurar. La app S es IHC. Esa es la que utiliza, en este caso, la marca Brandlink en sus productos. Como yo sé que puede trabajar de forma independiente al cerebro, al hub, yo puedo seleccionar la opción de BASE. Que son dispositivos. Lista de dispositivos. En esta oportunidad tenía, en ese momento, dos cerebros. O dos hub. Me voy al más. Al más porque voy a añadirlo. Él me dice, ¿qué quieres añadir? En este caso, yo voy a añadir un interruptor inteligente. Un interruptor inteligente. De la gama que tengo aquí, yo sé que es el modelo TC2-1. Que es de un solo servicio. Un solo servicio. Y si deseo, lo puedo para que esté en la misma carpeta. Se puede decir, de el control universal CASA. Después de haber hecho esta etapa. Él me va a solicitar. A solicitar. Que le ponga un nombre. Que le asigne. Que área voy a poder. Por ejemplo, yo en esta oportunidad. Yo le voy a poner el más. Y le voy, como decir, a asignar un sector. ¿Por qué? Porque puedo poner cocina, sala, dormitorio, garaje, etc. ¿No verdad? Si estás hablando de una casa. Yo le estoy poniéndole cocina. Yo seleccioné aquí. Yo le pongo es cocina. El nombre. Y también, si yo hubiera seleccionado esta segunda opción. La primera opción que es conexión. Hubiera seleccionado un icono. Un icono. Aquí tengo yo el icono representativo. Y me va a poner es el nombre del dispositivo. Y le pongo grabar. Yo ya lo tengo. Es identificado como foco cocina. Y va a estar dentro de la cocina. ¿Qué es emparejar? Esta es la parte más importante. Emparejar consiste en enlazar. Unir. Entre el wifi y el dispositivo. Cuando yo le pongo ir a emparejar. Después de poner ir a emparejar. Yo tengo que presionar. En este caso. El interruptor. Yo tengo que presionar el interruptor. Hasta que me comienza a parpadear. De una forma acelerada. Yo presiono el interruptor. Y me va a comenzar a titilar. A parpadear. De una forma rápida. Intensa. Eso significa que él ya está listo. Listo. Para ser enlazado. Ser vinculado. Diferentes partes del wifi. Por eso es lo mismo. Unir ya. Más sencillo. Entonces él lo va a detectar. Lo va a detectar. Y va a poder es enlazarlo. Entonces deja de emparejar. Lo puedo ir a parejar. Y él lo va a enlazar. Entonces aquí te va a salir esta imagen. Y vas a poder encender y apagar el interruptor. Si tu necesidad es que por ejemplo. En la casa se me ocurrió. Que de 3 de la mañana a 3 y media de la mañana. Se me abscienda y se me apague la luz. En la parte superior derecha. Hay unos. Unas configuraciones. Que tú puedes hacerlo. Le pongo foco cocina. Y tengo es tiempo y atributo. En tiempo. Tú le puedes decir a qué hora se enciende. A qué hora se pasa. Por ejemplo que tuvieras una bodega. Y quieres encenderla todos los días. A las 3 de la mañana a las 3 y media. O una vez a la semana. O puedes personalizarlo. En este caso. Yo le estoy seleccionando el interruptor 1. Es que tengo una gallina. Tengo abierto cada día. El interruptor 1. Es el que yo acabé de instalarlo. Va a estar abierto. Significa que va a estar encendido. Y va a estar cada día. Son los atributos que le estoy dándole. En este caso. Las características con respecto al tiempo. Como yo le voy a poner. Puedo poner repetir ajustes. En repetir ajustes. Puedes escoger interruptor 1. Encender. Le das las características. O tienes para apagarlo también. En atributos. Simplemente es como tú lo dejaste configurado. En este caso es cocina. Donde está localizado. Y puedes tener la información del dispositivo. En resumen. Podemos determinar que. Con respecto al hardware. Y el software. Al hardware. No tiene polaridad. Cuando vas a colocar. Los cables. No tiene polaridad. Instala físicamente. Sabes que lo tienes que destaparlo. Le pones cualquier orden. Dentro de los dos orificios. Del wifi. Primero tienes que determinar. Que este. Va a trabajar de una forma wifi. Va a trabajar de una forma wifi. Y vas a utilizar la app. PSHIC. Con lo cual le vas a tener que darle un nombre. Tienes que darle un icono. Una localización. Y tienes que emparejar. Para emparejar. Significa que tú vas a presionar el botón. Y va a estar unos. Unos cinco segundos. Tres segundos. Hasta cuando comience a parpadear. De una forma constante. Bueno. Espero que te haya gustado el video tutorial. Saludos. Desde Guayaquil. Ecuador.